Niños, jóvenes y adultos con su talento musical y artístico abrieron el telón para que se diera inicio a las tradicionales fiestas del caciquetoné el día jueves 27 de junio. El color, folclor, ritmos y alegría propio de la danza se tomaron el Parque Central, principal escenario de la celebración. Oiga, se dieron cuenta. Es el aprendizaje asertivo, el trabajo madre, niñas y el profesor. Las melodías y armonías propias de la cultura colombiana, incluso universal, representadas a través del lenguaje de la música que llega a los espectadores en medio de instrumentos, letras y fantásticas interpretaciones, también se dieron paso en esta jornada inicial. Las adultas mayores es que les gusta, es sacarlas de esa zona de confort, es el disfrute, es darle calidad de vida y salud, porque ellas lo disfrutan, bailaron más de 20 abuelas. Entonces, es un resultado maravilloso. Y hoy me sentí muy contenta, más que contenta, muy feliz de uno mostrar el proceso en los alumnos. De verdad que todo es posible cuando se quiere. Hoy fue maravilloso trabajar con esta comunidad, porque fueron jóvenes, niños y adultos mayores de diferentes poblaciones. Talento local, grandes artistas que engalanan la tradición urraeña en medio de las manifestaciones culturales más significativas para el hombre, las mismas que logran por medio de la danza y la música, tocar fibras, generar felicidad masiva y unión entre pueblos y personas. ¡Suscríbete al canal!